Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión Esta es mi elección Yeah, I gotta keep on pushing And get my fam out this place Mama crying every day Sick of seeing tears on her face And it seems like all these niggas Is really fucking her brain But just give me a minute And trust me, it's gonna change Cause I get on these tracks And I mentally go insane I'm physically unstable I'm really spinning these flames And bitch, I'm blowing up Just a funny youngin from Maine And fuck all these